hola qué tal amigos cómo están espero que súper súper bien recién un cordial saludo y una grata bienvenida a este nuevo vídeo hoy en este vídeo les voy a explicar cómo resetear una pila de un equipo portátil vamos a ver cómo es ese proceso les voy a mostrar este instrumento que es el nuestro analizador de baterías profesional que nos va a permitir hacer esta operación a través de lo que es este hardware y lo que es el software que viene con el dispositivo bueno y les voy a aclarar algunos puntos que les puedan servir también bueno en este caso yo tengo esta batería de un equipo portátil asus el cual ya tiene una cantidad de ciclos y pues ya no funciona correctamente entonces en ese caso simplemente lo que he hecho es retirarle lo que son las celdas es decir he cambiado estas celdas que están aquí como las pueden apreciar acá aquí tengo las tres celdas que tenía son estas baterías ncr 18650 b que vienen en este tipo de batería he cambiado las tres celdas pero ahora necesito resetear el contador es decir que me quede otra vez en un en un ciclo o en cero ciclos porque la batería pues ya va a quedar funcionando correctamente pero para hacer esto obviamente necesito un software que me permita hacer eso porque hoy no lo puedo hacer a través de la computadora directamente instalando la batería por ejemplo está la batería y el equipo portátil es este para que usted lo tenga presente entonces van a ver que esta batería va aquí está la batería que va aquí bueno una vez que le he retirado le he cambiado las celdas como pueden apreciar ahí las celdas se le ha cambiado aquí están 1 2 y 3 entonces vamos a ver entonces el procedimiento de cómo hacer el reset para que quedo traje el contador en 1 bueno en un ciclo pues recuerden que realmente pues esto tiene un número de ciclos y cuando llega número de ciclo pues él se bloquea o la batería ya no no funciona y hemos cambiado las celdas y hacer lo que voy a hacer ahora bueno entonces para eso vamos a utilizar esta interfaz como les decía este es el analizador este analizador viene con una serie de cables para conectar diferentes tipos de baterías por ejemplo aquí tengo este tipo de cables que vienen para diferentes baterías este que está aquí ya se los mostré en otro vídeo que es para el equipo de las baterías acer el cual es sacado de una mainboard y me hace mucho más fácil para poder conectar este tipo de baterías como puede pasar también necesitamos trabajar con la de apple entonces también le he sacado al conector de la mainboard de apple y simplemente la conecto a cada interfaz y ya más fácil de trabajar bueno pero eso es otro caso en este en este punto vamos entonces a centrarnos aquí y para eso para analizar esta batería primero lo que va a hacer es conectarle este estos cables si ven aquí dentro de la configuración aparece conector de baterías aparece la ve para lo que es el voltaje alimentación de la batería el c para lo que se cló la de para la data y la que sería como la tierra es decir aquí tenemos cuatro cables los cuales voy a configurar voy a conectar acá en este caso como yo trabajo con esta batería pues ya sé cuál es donde conectarlos pero en ese caso obviamente el programa trae una opción de pin out que es para configurarlo correctamente este caso ya tengo conectados a la computadora van a ver ahí el software la pantalla ya lo tengo conectado y si lo de acá es estar pues obviamente no me va a empezar a leer la batería listo entonces que voy a hacer ahí simplemente aquí yo lo que digo en en brand que sería lo que es la parte de la banda de la marca le digo asus y le digo pin out te me va a buscar lo que son los pines para configurar aquí me aparece dependiendo el número de conectores de pines que tenga pues voy a así a configurar lo que es el data club y en sí bueno entonces aquí ya tengo vamos a ver acá entonces la batería aquí en la práctica voy a conectar acá el positivo lo a conectar el lado de acá sería en este último pin el negativo que sería este la tierra lo va a conectar al otro lado al otro costado y lo que es el club es decir vamos a ver este el verde la data la data sería acá el verde lo conecto en el número 4 1 2 3 4 sería acá en el número 4 y el club lo conecto en el número 5 perfecto listo lo una vez que lo conecto simplemente voy acá y nuevamente lo voy a estar y van a ver que va a empezar a leer la información de la batería en este caso van a ver que esta batería tiene 750 ciclos miren que ya tiene una gran cantidad de ciclos que tenía porque yo ya le cambié las celdas recuerden que yo ya le cambié esto que es lo que se nos suele fallar pero quedó con grabado registrado o grabado con 750 ciclos aquí me aparece lo que es la carga tengo que cargar aún más las baterías las celdas porque están un poco descargadas y aquí me aparece bloqueado bloque bloqueado y aquí me dice que necesito hacer está desbalanceado eso no hay que balancearlo equilibrarlo y hay hay un descompensación entre la celda miren que 706 milivoltios la celda 2 y 3 entre la celda 2 y 3 hay hay una diferencia de 106 milivoltios esto tiene que estar ya equilibrado para que pueda cargar un poco más fácilmente ahora voy a darle acá lo que dice leer y aquí me aparece toda la fecha 2806 de 2021 el fabricante es de chip bq 30 z 55 si leo acá lo que es la estado de la batería dice que 66% recuerden que yo ya le cambié las celdas debería estar un mayor porcentaje que esto ya lo cambié y vamos a ver acá lo que dice lectura 41% miren acá entonces recuerden 750 ciclos dice acá está bloqueado acá 41% de carga y 66% del estado de las celdas si se dan cuenta que dice bloqueado hay que tener en cuenta que cuando estamos haciendo este procedimiento este tipo de baterías tiene un al un pin vamos a ver acá la batería que es para el switchar es decir para cuando metamos esto directamente a la mainboard pues automáticamente la detecte como es entonces en el pin número 6 voy a conectar acá y viene que cuando le conecte este cable de tierra lo conectó al pin 6 que sería para desbloquear o habilitar es lo que es esa fuente esa batería va a ver que aquí ya me aparece desbloqueado me aparece desbloqueado y ahí puedo hacer directamente que empezar a cargar la batería recuerden que si está bloqueado esto acá pues les va a ser difícil cargar la batería aunque las celdas estén funcionando pues no va a tener problemas con eso de acuerdo entonces ahora vamos a ir a lo siguiente voy a parar aquí y vamos a irnos a la pestaña donde está lo que es el reset es decir esta parte que está acá esta opción o esta ventana se le se va a habilitar una vez compren ustedes la licencia es decir ustedes pueden comprar el dispositivo pero no comprar la licencia para resetear ciertas baterías pues estas opciones de acá no se le van a habilitar entonces ya tienen que comprar lo que es la licencia para que se le habilite esto porque pueden tener la pestaña en el equipo pero no les va a habilitar estas opciones como voy a hacerlo ahora bueno importante ahora vamos a darle new reset entonces le doy acá luego le damos acá y les voy señalando luego que le damos acá nos habilita este NES luego este NES aquí y luego dice que el chip detecta es decir dentro de los chips que detecta vamos a encontrar diferentes mírenlos acá automáticamente y luego le va a dar siguiente una vez que le dan siguiente van a ver que les habilita todas estas opciones de lo que es funciones de chip y vamos a ver entonces lo que aparece acá entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a dar un CEL que si vemos acá dentro del paso a paso aquí nos dice el diseñador del software el fabricante del dispositivo dice si utilice un CEL para que pueda trabajar si no puede hacerlo y no puede hacer el reseteo pues contátenos para hacerlo remotamente ya esto también lo puede manipular el diseñador el fabricante de este dispositivo y hacerlo directamente o remotamente bueno aquí le voy a dar un CEL ya le di ahora le voy a dar acá en leer información miren que aquí aparece no me aparece status o algún error como tal luego que le doy aquí le vamos a ver acá de todas maneras le podemos dar vamos a darle aquí en limpiar errores si tiene algún error lo lo voy a marcar ahora después de esto vamos a darle aquí leer pro si vieron que me salió un error no hay ningún problema volvemos a hacer esto un CEL esperamos un momento recuerden siempre hacer la operación un CEL BOOT para que pueda empezar a configurarse lo que es o empezar a hacer lo que es el ingreso al registro de lo que es la BIOS de esta o la EEPRON de este de estas baterías de esta chip de la batería vamos a esperar que haga eso recuerden que esto es una forma de hacerlo ya que pues aunque podemos hacer diferentes formas los pasos pueden cambiar un poco pues realmente al final vamos a conseguir el mismo objetivo entonces para que lo tengan en cuenta esperamos ahí va el 61 ya va a terminar veremos que termine listo ahí ya terminó simplemente aquí lo que le voy a dar es leer EEPRON y miren que ya me leo lo que es la parte de la EEPRON lectura listo la EEPRON y luego después de que me realice esto yo puedo hacer lo siguiente es guardar lo que es este archivo en caso que necesite este archivo hacer un respaldo o simplemente yo lo que voy a hacer aquí es editar acá editar que los ciclos aquí me aparece un ciclo lo bajaré en un solo ciclo lo demás lo voy a dejar acá para que que haga de cuenta que esta batería es como si lo hubiera comprado hoy a la fecha de hoy y el número de ciclos de hoy bueno apenas se está empezando su número de ciclos voy a dar aquí a escribir y una vez que le doy escribir termino acá en CELL ESIT BOOT termino acá le doy finalizar finalizo acá el reseteo y le doy acá en BATERÍ vamos a darle aquí BATERÍA información de la batería y nuevamente le doy leer miren aquí ya le di leer nuevamente y van a ver que aparece el número de ciclos un ciclo aquí me aparece igual desbloqueado porque ya está desbloqueado aquí me toca simplemente ajustar lo que es el balance de lo que son las celdas para eso simplemente ahora les voy a mostrar vamos a que tenemos que cargar la batería total y acá donde aparece la lectura mire le voy a dar nuevamente lectura datos de la lectura me aparece 31 fabricada el 31 del 5 del 2022 como pueden ver ahí el modelo es el mismo no he cambiado nada simplemente que me aparece que es como si le hubiera el número de datos de fabricación como hubiera sido en la fecha de hoy bueno ahora vamos a ver lo que es la parte del estado de salud mírenlo acá estaba en un porcentaje por acá ahora ya queda very good o sea está en 100% su estado las celdas las he retirado y dentro de la capacidad pues aparece cuánto de 41 aparece 27% entonces en ese caso que voy a hacer pues simplemente voy a detener acá detener acá la lectura y le voy a empezar a dar cargar le voy a empezar a cargar y eso es un proceso que va a demorar un cierto tiempo dependiendo de la celda el número de celda que tenga va a depender un tiempo y vamos a ver que va a empezar a cargar acá y se va a ajustar vamos a ver que una vez que empieza a cargar va a ser los ajustes de lo que es la carga como tal el porcentaje esto es un proceso que puede demorar dependiendo como les digo de como el estado que esté en las celdas y cuánta carga necesite yo no lo voy a hacer acá porque se puede demorar cierto tiempo entonces lo voy a parar y lo que voy a hacer lo siguiente ya vieron que entonces que quedó con un ciclo hay que cargarlo lo voy a cargar lo puedo cargar directamente con el dispositivo o lo puedo cargar con el equipo portátil lo que voy a hacer aquí es desconectar y voy a conectarlo en el equipo portátil entonces voy a desconectar ahí voy a retirar esto de acá y voy a conectar entonces voy a dejar esto por acá y vamos a conectarlo directamente al portátil para hacer la prueba entonces vamos a ver si realmente funciona aquí está vamos a conectarle aquí un tornillito colocarle este tornillo perfecto vamos a ver creo que este dispositivo si no estoy mal tiene por aquí el botón de encendido ahí ya encendió ahí está encendido con la batería esperemos que nos dé video y voy a conectar aquí el equipo portátil voy a colocar aquí 20 voltios más o menos 19.56 voltios listo creo que ahí voy a colocarlo acá y van a ver miren que aquí ya está empezando a cargar la batería normalmente este equipo oscila el consumo entre 400 y 600 miliamperios y ya ven que tiene 1.4 amperios porque está cargando la batería aquí simplemente sería verificar la batería para ver que esté funcionando se darán cuenta yo aquí tengo otras baterías las cuales no tengo el tiempo las reparo y pues hay que hacer ese proceso con el dispositivo vamos a ver aquí ahí ya arrancó van a ver que aquí la detecta y va a empezar a cargar miren que está en 41 pasó a 42 y simplemente lo que hacemos aquí es quitar acá y ya miren miren que está funcionando con la batería bueno entonces esa batería ahí quedó reseteada simplemente lo único que queda aquí es que ponerla a cargar que queda al 100% para hacerle la prueba de carga y descarga lo voy a dejar este equipo por acá y ahora me voy a enfocar porque algunas personas pueden preguntar lo siguiente entonces voy a volver a conectar esto acá y es lo siguiente bueno cuando estamos trabajando con este dispositivo es importante que si vamos a reset el dispositivo pues le cambiamos las celdas o sea si sabemos que el equipo tiene problemas por ciertos ciclos y seguramente las celdas tienen muchos ciclos pues debemos cambiar lo que son las celdas utilizando pues nuestras herramientas para ello y luego de eso sí ya apoyarnos en lo que es hacerle el reset a lo que es el número de ciclos para que la batería nos quede como nueva sino pues no tendría como sentido cambiarle las celdas y de pronto que el número de ciclos sea igual de altos y el equipo no lo reconozca como debe ser es como una batería nueva sino como una batería que ya cumplió ese número de ciclos bueno en cuanto al software pues recuerden que el software tienen que comprar la licencia es una licencia por un año ya les voy a mostrar acá la página del fabricante del dispositivo es decir de este analizador van a ver a la página laptop.u.ro.car en la parte de acá en lo que es pueden comprar lo que es este dispositivo es decir esta interfaz este hardware pero también pueden comprar lo que es la licencia miren si van a ver aquí la licencia entonces aquí tiene una licencia que es para resetear diferentes baterías una licencia que tiene una duración de 12 meses es decir un año una licencia por un año y ahí está el valor entonces ahí la podrían comprar ya depende de ustedes como yo siempre le digo depende que tanto uso le den ustedes a esta herramienta a la hora de trabajar por ejemplo yo trabajo con unos equipos que hay que reparar unas baterías que tienen un valor muy alto mucho más que los equipos portátiles y pues me hace muy cómodo y para mí un costo de beneficio es rentable no sé si te dedicas a reparar baterías o necesitas también analizar una batería para saber si el circuito de carga es el que tiene el problema o la batería en sí como a veces pasa como en esta batería miren que esta batería les voy a comentar así rápidamente esta batería se compró nueva y a pesar de que se compró nueva pudimos darnos cuenta que aparecían como mil parecían 1040 ciclos era una batería totalmente nueva 1040 ciclos y el equipo no funcionaba correctamente y por ende también estaba bloqueada entonces con este dispositivo podemos desbloquear esta batería que tiene 1040 ciclos que les voy a mostrar acá para que usted lo vea que tenía 1040 ciclos pero ahora ahora quedó reseteada quedó con los ciclos reales porque es una batería que está totalmente nueva vamos a ver aquí si nos logra mire ahí está quedó con un número de ciclos un ciclo mire está está desbloqueada está balanceada mire el número de la celda está balanceada y van a ver entonces la capacidad que tiene ahora 59% de capacidad y 100% en cuanto a su celda eso es una batería que está funcionando ya y lo hicimos gracias a este dispositivo que nos permitió hacer ese reset si no por ende pues esta batería seguiría bloqueada por número de ciclos o no la podríamos ajustar como de ser entonces para que lo tengan muy en cuenta cada vez que ustedes van a hacer este tipo de trabajos que tan factible es o costo beneficio les pueda resultar entonces aquí les dejo simplemente el link para que lo tengan en cuenta es el del fabricante y aquí está el número de la licencia está la licencia para hacer este procedimiento que hice acá entonces espero amigos que este vídeo les haya gustado que les haya resuelto algunas dudas que posiblemente puedan tener y puedan sacar el mejor provecho nos vemos en un próximo vídeo chao chao un abrazo y